Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti, sería un error Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada Vamos a hacer el cumplimiento con los familiares del novio Esto, el cumplimiento con los familiares del novio Vamos, bailando, bailando, bailando con la entrega de los regalos eso y comenzamos y se viene una marchita también bien bonito con puro dólares eso eso que bonito y sigue 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 vuelvo de cariño agradecido para los esposos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!